Hola, queridos y amables suscriptores sean bienvenidos una vez más a su canal La Neta TV. Antes de comenzar con el video te pedimos te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Con gran tristeza compartimos la siguiente noticia. Despedimos al actor, bailarín y transformista Fabián Acri, de extensa y destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y shows humorístico musicales. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo, acompañándolos en este triste momento. Se inició en las artes escénicas en 1979, creando con Carlos Parrilla la compañía teatral sanomanense. Estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Luego, continuó su formación con Manuel González Gil, Carlos de Urquiza, Carlos Gandolfo y Rodolfo Graciano, y danzas en el estudio de Moire Chapman. Integró el Grupo Catarsis, el Grupo Fama y el Grupo Teatro Fantástico. En 1982 formó parte de los ciclos Teatro Abierto y Danza Abierta. En 1984 debutó como transformista con el Grupo Stras, logrando premios y reconocimientos. A partir de la década del 90 y hasta 2002 se dedica exclusivamente al transformismo, convirtiéndose en uno de los más importantes referentes del país, presentando espectáculos como Diva por 2, Acry Estoy, 100% Acry, Derroche y Las 90-90-90. En 2012 retomó su actividad como actor de teatro. Su amplia trayectoria teatral incluye títulos como La Mujer del Año, Sugar, La Jaula de las Locas, El Diluvio que Viene, Getatore, El Conventillo de la Paloma, De aquí no me voy, Jugando con el Cuerpo, La Revista del Paro General, Destacadísima, La Vida Comienza Mañana, Intriga a Bordo, Irma la Dulce. En su regreso al teatro en 2012 trabajó en Las Tres Perfectas M y El Caballero de la Luz, Chico de Poster, Esperando a Mamá, Pero te Mataría, 30 Años No es Nada, Entre Amigos, Sida el Musical, Dos Viejas Putas, Matar al Taxi Boy, Pornografía por Error, Entre Otros. En televisión trabajó en Finalísima del Humor, No Toca Botón, Monumental Morie, Las Mil y Una de Zapag, El Infiel, Se Excitante, Los Retratos de Andrés o Susana, Las Gatitas y Los Ratones de Porcel, Querido Sandro. En cine participó de los films como La Sombra Tenue de Una Hoja, Cipayos, Prisioneros, Romeo y Julieta, con ritmo de tango. En publicidad, trabajó como actor, como cantante de gingles y como doblajista. Brindó clases de actuación en el teatro El Conventillo y también fue coreógrafo, maquillador, director y productor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!